Es que este vector es el señor 3I más 4 tercios en J menos 2K es el señor B, digamos ¿Gracículos por B? ¿Ah? Uy, no Ah, pues es que se me dificulta graficarlos en R3 pero si quiere probar que son perpendiculares haga el producto cruz y si el producto cruz si el producto cruz le da a ver si podemos probar que son perpendiculares nada, producto punteal o sea, producto punteal y si me da 0, pues son perpendiculares y pues sí, ya sé porque construí ese número para que me diera 0 ¿Sí estamos? ¿Ya? Y bueno, ya el último está grabado el video, ya saben cómo se hace R-R' límite cuando detalle pero ese no fue el video que no te grabó ¿Ah? ¿Dónde no fue el video que no te grabó? Pero yo subí el video O sea, yo no yo no lo grabé el video que en esa clase no quedó grabada pero yo subí un video que es analógico a lo que yo dije si ustedes vieron si ustedes vieron ahí en el canal apareció un video que era también que yo le hablaba a un año pero eran ustedes pero pero pues es una clase pues en paz entonces me imagino que ahí todos tendrán su 5 bien asegurado Bueno, vamos a mirar sigan siendo felices ¡Gracias! ¡Gracias!